¿Qué espera de esta jornada electoral? ¿Cómo se está desarrollando la jornada electoral aquí en Total? Bueno, de momento la jornada electoral se está desarrollando con total normalidad, aunque hace escasos minutos que ha empezado esta jornada, pero la verdad es que sobre todo el clima, que era la mayor preocupación por esas posibles lluvias que se pueden dar durante el día, nos está respetando, está haciendo un sol, que yo creo que es un sol que también viene a ser un reflejo de lo que va a pasar a partir de hoy, y desde luego el ambiente es muy optimista. Creo que hoy Totana tiene una oportunidad de reafirmar un proyecto seguro, de reafirmar a un nuevo grupo de personas que ha demostrado de lo que es capaz al frente del Ayuntamiento de Totana, pero también de lo que ha sido capaz durante todo este periodo de pre-campaña y campaña electoral, haciendo un proyecto serio para nuestro municipio, componiéndose de personas que han demostrado que están totalmente capacitadas para asumir la rienda de este Ayuntamiento y de este municipio, y por eso yo creo que sin duda hoy el pueblo de Totana tiene una gran oportunidad para que todos juntos de la mano elijamos ganar. Muchas gracias.